Chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Sluggy Talk número 2, chavos, bienvenidos sean al video comparación, así es, ya hicimos un video comparando cual era la mejor Megamorph de esta actualización, así que ha llegado el momento de hacer lo mismo, pero a la inversa, cual es la mejor malvada de esta actualización. Como saben, siempre escucho y leo sus comentarios, bueno, escucho no, bueno, no es cierto, leo sus comentarios, así que dejen en los comentarios cuál es la Slug que más les gustó de esta actualización, cuál es la que consideran mejor y todo eso, ahorita yo voy a ver, de hecho tengo yo una idea bastante clara de cuál es, de cuál es la que al menos para mí me resultó la mejor Slug, ¿vale? Pero, 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 pero antes de continuar quiero decir que subí un video hace rato a mi canal de streamer GG, vuelvo a Clara Royale y me gasto dinero, así es, me gasté dinero, así que no sé, si les gusta Clara Royale, juegan Clara Royale, tienen el link en el primer comentario, al igual que agradecería a que se pasaran a suscribirse porque pues lo agradezco, porque pues lo agradezco mucho la verdad. Dicho eso, voy a dejar por aquí ese momento spam y vamos a poner a nuestra erizo oscura por acá porque la nega sombra la subimos a cerrar tiktoks a nivel 20. A ver, vamos a traernos a sanadora porque pues ya saben que aquí hay como, como decirlo, hay una Slug que, que es muy buena y muy bonita y tiene una sonrisa agradable, la verdad, tiene una sonrisa que envidiarían muchos, envidiarían muchos tener una sonrisa como esa. Eh, y eso, espérate, no, no le queda dar la partida, bueno, ya le ganamos a este, vale, le vamos a ganar entonces, uff, a ver, creo que igual de traerme dos dogs no fue una buena idea, me voy a confundir un montón en, en las combinaciones, sí, mejor voy a quitarme esta dog y yo que sé, me voy a traer a, a Pink, me he hecho Pink, Pink, Pink es una buena idea, me voy a traer a Pink, me voy a quitar a la dog normalita y me voy a poner a, a Pink. A ver, combinación de esta, erizo, mira, 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 se viene, se viene, se viene, que se viene, eh, brother, me confundo muchísimo con las de estas, pero, 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 ojo, lanzamos esta y ahora, porque espinita uno, espinita dos, espinita tres, espinita cuatro, ojo, ya está, mira, 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 mira. Dios, la vida Dios, la vida La vida, pero bueno, terminaremos esta partida Con la mejor slug de la actualización Claramente es Megazomb Es cierto, esto es broma, todavía no A ver, es que Dije al inicio que ya tenía una idea bastante clara Pero si te soy honesto, mentí Si te soy así Muy, muy honesto Acabo de mentirte Horrible, horrible, porque Ambas slugs son Buenas Y no tengo un ganador Claro, vale, a ver, claramente En daños pues no hay Punto de comparación Realmente Es como comparar el oro y el cobre Uno ya en abundancia y el otro en Escasez No lo sé Bueno, tampoco ni en abundancia Porque pues ya se está acabando Ya nos acarga la chingada en unos añitos El mundo se va la chingada Erizo oscuro Pues 180 de daño prolongado Duración del efecto pues sus 3 segunditos Está bastante bien Hace un daño bastante, bastante Estrepitos La verdad Un daño base pues Bueno, podría ser mejor Pero Que insisto El daño de erizo pues no se basa en su daño propio Sino más bien se basa en el daño Ah Prolongado En que las espinitas lleguen Pero es que hay un problema Amigo Hay un problema Lanza 4 espinas Las 4 espinas Hagas lo que hagas Y te van a hacer daño Así que si multiplicas Esas 4 Esas 4 espinitas Por los 360 de daño Te da una maldita burrada O sea 1440 No sé No me hagan caso Gente Yo no sé matemática Yo reprobé matemática Y Pff Sabes Es un chingo Un chingo Pero Y no te lo digo así En plan Así sabes Es Es una locura La vida que te va a quitar Prácticamente Lanzarla a nivel 3 Es decirle adiós Eso Teniendo en cuenta Que estés full vida ¿Vale? Si ya no estás full vida Pues claramente no va a ser Va a ser más Te va La lanzas a nivel 3 Y básicamente Es como decirle Adiós A un tercio De tu vida Básicamente La verdad Básicamente es eso Le lanzas Y le dices Me voy a dormir Más bien te dicen Se va a dormir La mitad de tu vida ¿Ok? Ok Así me grito Es que Observen Observen Aquí que no va a llegar O sea Literalmente no Llegó una espinita Pero yo Yo la vida A ver Vamos a pausarle Yo la vida Esos 1500 Yo Yo los pagué Yo los pagué Aunque no haya hecho daño Así que Pues eso Si que Si que está feo Claro que si vas a traer Slug sanadoras en tu equipo Por ejemplo Te vienes con una ping La elemental de energía Pues si La verdad No es tanto el problema ¿Sabes? No es tanto el problema Pero Depende pues De que tanto Quieras traer Una Slug que te sane En el equipo ¿Sabes? Porque si no vienes Con una que no te sane Pues realmente No considero Que sea Buena idea Traerte a Iris oscuro La verdad No No la podría Considerar como Joder amigo Que buena elección La tuya De haberte traído De haberte traído A la Iris oscuro La verdad No 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 podía considerar Esto Un Una Ok Iría ¿Sabes? Así que Eriso Te podría convenir Bastante Bastante Bien si traes Pues eso Slugs sanadoras Pero realmente Mira Que si nos traemos La normal Revienta más Y no te hace daño Lifehack Negafilo Pues negafilo La estuvimos probando Hace rato 883 de daño Es mucho Es mucho 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 daño A ver Bueno A ver Mucho Mucho Pues tampoco Pero realmente Es un daño Bastante Bastante Considerable El efecto Que causa De cegar A la Al tablero Bueno De poner fichitas De estas Oscuras En el tablero Del enemigo No sé Lo digo Y lo seguiré Diciendo toda mi vida No me gusta usar Slugs con este efecto Porque es que como Me estoy enfrentando En un bot En cualquier Modo duelo Modo historia Modo no me tiene que haber Nacido multijugador Porque no nos enfrentamos A personas reales Nos enfrentamos a bots En el multijugador No No me No me gusta No me gusta Traer el efecto De que De la neblina Está en el arsenal De En el tablero Del enemigo ¿Sabes? Porque yo no sé Realmente Si es que Si aparecen Y siempre he tenido La idea De que el bot Pues nunca aparece Siempre he tenido Esa idea Por esa razón Casi nunca me gusta Usarlas Ahora bien 12 segundos Del efecto De las sombras Para tu tablero Bueno Supongo que también Durará para el Para el del Pero como te digo No lo voy a tomar en cuenta Jode Porque la verdad Que te jode Jode horrible Ese efecto Pero tampoco es Super molesto Realmente de estas Creo que Me cuesta mucho Dar un ganador ¿Por qué? Porque es que son Slugs Muy distintas ¿Sabes? Son funciones Distintas Las que Pues con las que Las utilizarías En un arsenal ¿Sabes? Utilizarías Erizo Pues para Que me agarre Y ente Con sus Con sus pinchitos ¿Vale? Por ejemplo Aquí que Pues impactaron todos Pues este Pierde 4000 de vida Más o menos 5000 No lo sé En cambio Pues lanzas esta Y te aparecen Las fichitas de estas Que miras Dos movimientos Y Desaparece por completo Y 883 Re bien que le vas a quitar El enemigo ¿Sabes? Pff Es que no lo sé Amigo Me está costando Mucho Lo sé Me está costando mucho Escoger un ganador Pero pues Espero lo comprendan Porque pues Está cabrón Sabes Está cabrón Está cabrón Está cabrón Es literalmente Lo único que puedo decir Amigo Está cabrón Está cabrón Esa es mi respuesta De cuál es la mejor Slug Está cabrón Está cabrón Saber No Tenemos que dar un ganador Tenemos que dar un ganador Y Y lo vamos a tener Que ir dando ya Porque este video Ya está llegando Como decirlo Por allá A A El The end Vámonos ¿Quién dijo Que no era gringo Y yo? No era gringo Ok Bueno no Pero Pero Mira 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 Por ejemplo Bueno Entre los dos Es una buena combinación Una tanquea Y bueno Ahí no golpeó Un pinchito Por lo cual El daño Se va a reducir Bastante A decir ¿Verdad? Se reduce bastante Cuando no todos Los pinchos llegan Así que eso También es algo And Miren Cuenta Con Diz oscuro Tienen que impactar Todos O el daño Se reduce En un 90% A ver No 90% Pero si Sin problemas Más de un 50% Estoy casi convencido De ello No sé exactamente Cuánto es lo que haga Si golpean Por ejemplo Todos Menos uno Pero sé que la diferencia Es abismal De lo que haría Si golpearan Si golpearan todos Neta Es abismal Por alguna razón Como que el daño Se va multiplicando No entiendo Pero Pero si la diferencia Es muy 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 grande Si golpean todos Así no golpea Uno solo Es que No te digo que Que es que no haya golpeado Que solo haya golpeado Uno Te digo que Golpearon todos Menos uno Y se nota Demasiado 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 El nerfeo Por ejemplo Aquí no estaba poniendo Atención Así que nos vigila Pero lo que sí sé Es que mi Negablade Va a hacerle Deceritas Le va a hacer Así mérito Le va a hacer Así mérito A ver Creo que tiene Más cosas malas Que buenas Erizo oscuro Hace una Burrada Pero neta Una burrada De daño De daño De daño Propio Tienen que llegar Todas las Todas las espinas Porque si no El daño se reduce Bastante Esa sería La desventaja La ventaja Que hace muy Muy buen daño Negafilo Negafilo diría Que es el slug Más Es promedio Sabes Es estable Bueno en todo Hace buen daño El efecto no está Tan jodido Lo siento A ver Muchos Sé que muchos Me van a matar Por lo que voy a decir Pero considero que nega Blade es mejor slug Que erizo Al menos para mis gustos Saben que casi no me gusta Llevar slugs Que me hagan daño Porque soy No sé Siempre me termino suicidando Y con Con erizo oscuro Realmente es algo Que me pasa Mucho Me termino suicidando Porque Pues porque Hace un daño propio Que flipas amigo Así que Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado E igual Déjenme en los comentarios Qué es lo que opinan Cuál es La mejor slug Malvada De esta actualización Para ustedes Los leo En los comentarios Y todo eso Gracias por estar Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós